Música Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo vlog de este, de esta semana ya cuando la nieve se esta yendo y mira hay nieve pero ya se esta derritiendo y todas estas cosas el frio ahi esta pero ya no es tanto como las primeras semanas o la semana pasada que todo esto estaba lleno de nieve asi que estamos yendo a Carolina del Norte a ser bueno asi que vamos a grabar todo esto Música Música que ya casi listos salimos del trabajo bueno de la iglesia y nos vamos rumbo a comer algo porque hay apetito ya hay hambre ya hace hambre como dicen Música 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 Una de las primeras cosas que se debe hacer cuando te vas con un viaje a un viaje Aprendi mucho Estabas hablando conmigo? Si Música 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 de Denver, así que va a ser una fiesta. El Super Bowl es como nuestra Copa Mundial, te imaginas, solo con dos equipos, la final de la final, así que ya imagínate nada más lo que va a pasar. Gente, demasiado frío, mis orejas están rojas, así que aguantar nomás. ¿Verdad a decir algo? ¿Verdad? Es aquí una década, ya! Tienes a ese! V lieutenant Joseph es del Gino, el maîtreo, 1998. Javier Javier riding él,